Durante la mañana de este martes 14 de febrero, se reportó que el cantante Alfredo Olivas había sido supuestamente privado de su libertad luego de haber ofrecido un concierto en el estado de Zacatecas. El cantante de regional mexicano no fue privado de la libertad, se encuentra bien y en su casa, según dieron a conocer el propio intérprete y su representante Alex Jiménez, quien negó que Alfredito hubiera sufrido algún hecho delictivo en su contra. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz del Estado informó a El Sol de Zacatecas que se desconoce sobre algún hecho violento en el que presuntamente el equipo de trabajo del cantante Alfredo Olivas o el mismo intérprete estuvieran involucrados. Más tarde lo confirmó mediante un comunicado. El rumor también fue desmentido por Alex Jiménez, representante de Alfredo Olivas, quien aseguró a varios programas de espectáculos de la televisión que Alfredito hubiera sido víctima de un delito de esta magnitud.